¡Bienvenido! Caballero, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Raúl Cayupe Señor Raúl, ¿de dónde viene? Soy natural de Cerro de Pasco De Cerro de Pasco ¿Y ha venido solo para el casting o está acá en Lima? Sí, ya radico aquí ya Muy bien, Raúlito Vamos a ver cómo te va, dinos quién eres y cántanos Yo soy Picaflor de los Andes Cansando de andar rodando en la vinda ¿Cuál paría? Hoy vuelve mi paso a recorrer tus calles Guerra linda de mis amores Cansando de andar rodando en la vinda ¿Cuál paría? Hoy vuelve mi paso a recorrer tus calles Guerra linda de mis amores Raúl, yo voy a decir que sí Yo también voy a decir que sí Me ha gustado mucho su interpretación Tiene mucha fuerza, está muy afinado Creo que no es la voz todavía precisa de Picaflor Le vamos a dar hasta la siguiente ronda Para que logre mejorar eso Pero me ha gustado verlo en el escenario Los felicito Bienvenido, Raúl Nos vemos en la siguiente etapa Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!